Celebrando la navidad vigente, feliz año nuevo, declaro bendiciones sobre la vida de cada uno de ustedes. Llegó el tiempo donde pa' un es gozo, pa' otro no tal ja' hipocresía. Y aunque todo no ha sido exitoso, tengo razones pa' adorar al Mesías. Porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno ha sido Dios, por eso. Llegó Navidad, llegó la Navidad, todos unidos en armonía. Llegó Navidad, llegó la Navidad, todos unidos en armonía. Llegó, 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 llegó la Navidad, vamos a celebrar. ¡Vamos a que la plenera, el ambiente se genera. Celebremos al rey, que nadie quede afuera, regala una sonrisa, un abrazo que te libera. Y únete a la fiesta enseñando tu bandera. Toda Latinoamérica, con pasión atmosférica, su frase es esotérica. Oye Juan, dile a Erika, cuando todos se unen, sí que se la pasa bien. Su nombre es Jesús, nadie como tú, amor a plenitud, al mundo llegó la luz. Su nombre es Jesús, nadie como tú, amor a plenitud, al mundo llegó la luz. Llegó Navidad, llegó la Navidad, todos unidos en armonía. Llegó Navidad, llegó la Navidad, todos unidos en armonía. Llegó, 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 llegó la Navidad, vamos a celebrar. Llegó la Navidad, esto no se trata de regalo, se trata de encitristo malo, que no es un pesebre, no es un pesebre, va a darnos pistas y en un madero fuera entregado. Esto se trata de la Navidad, del Hijo de Dios. Enmarme el tiempo con nosotros, que es el Dios de amor. Llegó Navidad, tenemos razones pa' celebrar, porque Jesús nació pa' tomar mi lugar. De un reino a un pesebre, pa' limpiar mi pecado y mi maldad, y con su sangre darme santidad. Cómo no adoré su nombre, muéstrame ese gran nombre. Qué rico es eso, pobre, su amor hace que se asombre. Es Jesús, que en Navidad y en todo el año ha sido bueno, 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 bueno. You know who I am. Llegó el tiempo donde pa' un es gozo, pa' otro no tal ja' hipocresía. Y aunque todo no ha sido exitoso, tengo razones pa' adorar al Mesías. Porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno ha sido Dios. Por eso... Llegó Navidad, llegó la Navidad, todos unidos en armonía. Llegó, 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 llegó. Llegó la Navidad, vamos a celebrar. Llego, 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 llego. El español es la Navidad. Vamos a celebrar. Oye, les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Dímelo que siguen. Milton Honey Family. Celebrando la Navidad. Dímelo, Willy. ¿Quién pago? Dixo Cadera, papá. Ya tú sabes quiénes somos. Somos Mico Honey Family. Big Willy Renacido. Drop that beat. You know, I'm pushing the music. Celebrando la Navidad. El nacimiento del Mesías. Mico Honey Family, man. Gi 때문에 mi se amigos. Может, en serio. 권 hiz. Miissions de Mamrevú. Y pernah mover. Deja de estar con la Navidad. Camp twoistas. Es sacar esta con. Lleno. 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 Enconté. Monté.